El Colegio Diego de Almagro, este lunes 25 de marzo, inauguró su nueva sala de informática, espacio donde los docentes y estudiantes compartirán experiencias de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de las nuevas tecnologías digitales. Esta inauguración fue presidida por el exalumno de esta ilustre escuela, el alcalde Manuel Marcaria Julio, quien estuvo acompañado de los concejales Julio Rojos y Héctor Molina, del jefe del Departamento de Educación, Pedro Esparza, y del director interino del Colegio Diego de Almagro, Reginaldo Cortés. En esta nueva e innovadora aula de clases, los alumnos y alumnas del Colegio Diego de Almagro y comunidad en general, una nueva sala equipada con 40 laptops marca Dell, un proyector marca NEC con salida HDMI para la visualización de videos temáticos, cortinas roller automatizadas, con sistema de control remoto para que suban o bajen automáticamente a la posición exacta que se desea y de forma individual o en grupo, y de una impresora marca Epson modelo L1800 con sistema Ecotank, donde podrán obtener impresiones de alta calidad. En el lugar, la máxima autoridad, el alcalde Manuel Marcaria Julio, señaló. Creo que es un lujo para nuestros estudiantes, es única en nuestra comuna, invitamos a los padres apoderados a visitarla, así como los chicos que hoy querían conocerla, se ha invertido en mejorar todo lo que es tecnología, implementación, se toterraron los cables, ustedes como verán en las imágenes, las sillas, las mesas también están en forma pentagonal, lo que pueden hacer trabajar e interactuar los alumnos. El piso es de porcelanato de alto tráfico, es un piso como de mall, se invirtieron también en cambiar las ventanas, esta era una bodega de 90 metros cuadrados que se transformó en sala, se cambiaron las ventanas, se hizo un sistema de cortinas roller blackout que es eléctrico, entonces pueden trabajar los profesores y los alumnos de día en total oscuridad para las presentaciones. Se estableció también un proyector con tecnología HDMI también para mejorar la calidad de las proyecciones y así el trabajo. Los laptops también son de última generación, son Core 5 con 8 RAM de memoria, así que tenemos una tecnología de lujo, primera sala de la comuna también con fibra óptica para poder trabajar 40 computadores en video, en audio sin ningún problema. Queremos seguir creciendo, hemos visto como hemos estado inaugurando los mags, hemos visto las instalaciones del liceo, queremos también que la sala de la computación, que está al lado también poder dotarla de fibra óptica y hacer las mismas mejoras. Tú entras a estas salas con tecnología LED, lo que también ayuda a la ahorro de energía, pero también a que los niños puedan estudiar de mejor forma. Creo que hemos avanzado en un trabajo en conjunto con don Pedro Esparza en el DAEN, con su equipo técnico liderado por Gonzalo Godoy, que también nos ayuda en todo lo que es diseño, pero principalmente con los profesores y asistentes de educación de cada colegio, con los alumnos y por supuesto los padres y apoderados, que se ven involucrados en estos procesos y que eligen nuestro colegio Diego de Almagro. Tenemos una matrícula de más de 700 alumnos, con todavía apoderados queriendo ingresar sus alumnos en este colegio, así que tenemos una gran meta por adelante. Creo que hace unos años atrás cuando trabajamos siendo concejales en poder lograr la remodelación de este colegio, quisimos no parar en el tema de la educación pública de calidad para todos. Y eso es lo que hemos querido dar, equilibrar la educación en los sectores urbanos con la educación en los sectores rurales. Y la falencia que había en los sectores urbanos también índolas mejorando. Y esta inauguración, esta inversión que se hace en esta sala, es claro reflejo de aquello, del trabajo que queremos seguir realizando en nuestra educación. Además, esta sala de informática pasará a ser pionera en tecnología en la educación pública de la comuna, ya que contará con acceso a internet dedicado en fibra óptica. En el lugar, los concejales Héctor Rojos y Héctor Molina señalaron. Bueno, efectivamente, hoy día hemos tenido una... Hemos continuado durante la semana, hemos estado en la inauguración de Nicolás Federico López, después estuvimos en la escuela de los Maquis, ¿cierto? Donde se inauguró un complejo deportivo, una cancha deportiva, y hoy día estamos aquí en la sala informática en el Colegio Diego de Almagra. Felicitar a la autoridad, a lo cual se llama, al alcalde por esta iniciativa, porque va en beneficio de los niños. Bueno, efectivamente, este es el colegio más grande hoy día en la comuna con número de alumnos. Recién conversaba con el director, me decía que son arriba de 600 alumnos los que están aquí en este colegio y, por lo tanto, nosotros queremos que nuestros colegios y los colegios municipales sean, en definitiva, puedan mejorar el aprendizaje, puedan mejorar la calidad de la educación y, en otras palabras, sean el... No olvidar, como se llama, que estos son los colegios que atienden a todos los estores vulnerables. Por lo tanto, es muy importante mejorar la calidad y entregar un buen servicio a nuestros niños. Hoy día están aprendiendo. Hoy día sus neuronas están dispuestas a capturar mucho más de lo que nosotros les dejemos como mundo cultural y educacional. Y más aún, en una escuela pública donde estudian mis dos hijos también, creo que es más importante porque se acota la brecha, la brecha que tanto se habla y en la que el Estado chileno ha insistido. Ha insistido, digamos, en las grandes inversiones de los que pueden más y de los que pueden menos. Yo pienso que estos esfuerzos del Estado aminoran, aminoran, digamos, esas brechas y yo creo que estos niños son sumamente inteligentes y le van a sacar un producto enorme. Porque es cierto, podemos tener un computador, pero si no lo sabemos usar, si no le sabemos dar forma, es bueno el juego, es bueno el Facebook y todo eso, pero es mucho más interesante aprender. Por su parte, el director interino de la Escuela Diego de Almagro, Reginaldo Cortés, mencionó. Contentísimos, felices, de esta nueva sala de enlace, sala informática, donde los niños la van a aprovechar bien y, por supuesto, también los docentes. Tiene un sistema muy avanzado en tecnología y la otra tenemos un sistema de internet que, lamentablemente, en varias ocasiones se cae. Entonces, cuando estamos trabajando nosotros y los chicos están trabajando en el sistema con internet, se caen y quedan sin poder trabajar. Tenemos buena expectativa con respecto a esta sala de enlace y, posiblemente, a la reestructuración y modernización de la otra sala de enlace que es la antigua que tenemos. Por supuesto, aquí los apoderados son los primeros que tienen que conocer los adelantos tecnológicos y el avance que ha tenido el colegio. Y es por ello que, si existe motivación en ello, existe motivación en los alumnos por mejorar y por ser mejor cada día. Sí, creo que hemos tenido un muy buen inicio de año escolar, tanto en el sector rural como en el sector urbano. Ya inauguramos la importante obra de mejoramiento del liceo, también la construcción de multicancha, escenario, en el caso de los maquis, y ahora esta sala de enlace de informática, donde hemos invertido entre 50 y 60 millones desde el piso. Bueno, todo lo mejor de lo mejor, no hay ninguna exageración en ello. Nuestros niños merecen que hagamos este tipo de inversiones. Nosotros, como municipio y departamento de educación, tenemos los recursos de la subvención escolar preferencial, y en este caso hay un muy buen ejemplo de cómo se deben efectivamente invertir estos recursos. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, este buen comienzo de año, en particular, en este caso, para la Diego Almagro, seguramente nos va a permitir durante el año tener otro tipo de obras que también vayan al beneficio de nuestros niños, vayan al beneficio de los aprendizajes que ellos desarrollan, y que permitan mejorar el estándar y las capacidades de las unidades educativas de nuestra comuna. Por su parte, Braulio Brandt, profesor de la nueva sala de informática, mencionó. Muy contento, sobre todo por los estudiantes, que van a tener ahora una herramienta de mayor calidad, acceso a mejor y mayor información. Y al comparar lo que es la sala de computación 1 con la sala 2, bueno, es bastante la diferencia. Por una parte, tenemos la sala de computación 1 con una conexión de hogar, prácticamente. Y al tener 10, 20 computadores encendidos, usted comprenderá que no es mucho lo que se puede hacer. Y por otro lado, tenemos esta sala de computación 2, en donde hay fibra óptica, conexión de 20 megabytes, que te da para 40 computadores de tipo laptop, portátiles, con los cuales, claramente, el nivel de trabajo y las plataformas que uno puede visitar para trabajar son de una mayor exigencia. Bueno, me parece impecable, creo que es lo que se tiene que hacer, y creo que, sobre todo, este tipo de colegios, nos hace falta ese tipo de inyección de recursos, ya que va directo, esta inversión va directamente hacia los niños y hacia el desarrollo de sus habilidades, en este caso, en el plano digital. Me pareció bien que tengamos computadoras nuevas y también tengamos nuevos amigos y nuevos profesores aquí, cuando llegué yo a aprender la palabra inglés en el traductor. Muy bien, yo creo que vamos a aprender más inglés así con los computadores y vamos a tener más amigos. Bien, porque el internet de antes no era tan rápido y por eso teníamos que pasar las cosas para que otros pudieran buscarlos. Que trabajen bien, estudien y sean buenos. El alcalde Manuel Marquería Julio, junto a las autoridades presentes, acompañaron a los primeros alumnos y alumnas que disfrutaron de su primera clase en esta nueva sala de informar. ¡Gracias!